Hola, 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 hola amigos. Bienvenido nuevamente al canal. Carlos Barzón les habla. Esta vez les traigo un video para enseñarles un mod que agregaron el día de hoy, martes 15 de marzo del 2022. Y se trata del Khan Soldier. También vamos, para que vean nomás, un poquito extraño el mod, pero está bastante interesante visualmente porque no sirve para nada en realidad. Pero, para que lo vean nomás, es el Train Rocket, que es el cohete que lanzamos en Amur. El cohete ruso bien recordado que todos esperamos en algún momento lanzarlo. Y se puede movilizar, pero es bastante gigante, así que no sirve mucho y aparte no tiene ninguna funcionalidad que hubiese sido ideal que se hubiese podido lanzar. Habría sido bonito, pero no se puede. Vamos entonces a probar el Khan Soldier, que vendría siendo un Jeep. No recuerdo el modelo en la vida real, pero es el Jeep Wrangler Pickup como camioneta. Así que lo vamos a comprar. Tiene un costo de 17.800 dólares. Ahí está, como lo pueden ver, básico. Lo estuve probando ya y tiene bastantes detallitos en lo que es el exterior. Pero el interior, ahí queda un poco al debe, pero yo creo que nos puede servir bastante para eso de la exploración. Tiene tres opciones de motores. Vamos a instalarle el mejor, el más costoso. Tiene tres cajas de cambio también. Hay una estándar, una de 12 velocidades y una de 8. Vamos a ponerle la de 8. Suspensión tiene esta medida que es bastante elevada. La elevada en sí, que es un poquito más baja. La básica, que es la que trae el vehículo original. Y la Towing Setup. Que es un poquito... Es como entre la mezcla entre la elevada y la medida. Vamos a ponerle esa. Ya que no es tan exagerada en altitud. Tiene bastante opción de neumáticos. Tiene... Todo terreno. Tiene esas llantas ahí deportivas. No son de mi gusto. Vamos a ver si tiene de barro. En realidad todas las ruedas que trae el mod son... Sirven para todo. Esas son para hielo. Yo creo que le vamos a dejar las que... Trae originalmente. Pero un poquito más grande el neumático. Otra... Otra pulgada. A ver. Casi todos los neumáticos valen 2100 dólares. Excepto esos... No me voy a extraño, que son un poquito más... Costosos. Entonces estos son los que tiene. Y le vamos a poner... El 40. Ahí. El cabestrante trae uno solo. Tiene solo un... Tubo de respiración. Para el choque trasero. Es para agregarle el acople para remolques. Se lo vamos a instalar. En el techo tiene... Las luces ya conocidas ahí. En los vehículos... Del juego. En... Añadidos del marco. Tiene esa... Rollbar. Que... Incluye... Al instalarla. Incluye... 500 piezas de reparación. Dos ruedas de repuesto. Y 500 de combustible. No sé dónde los tiene. Miren ahí abajo tiene un neumático repuesto. Bien interesante que lo tenga abajo. ¿Por qué? Porque así nos deja un espacio en el... En el espacio de carga, valga la redundancia. O el pick up. Como le quieran llamar. Para poder instalar otras cosas. Tiene también esa roof rack. Que también al agregarla tiene 500 de reparación. Dos ruedas de repuesto. Y 500 de combustible. Esa nos va a servir para... Instalar las siguientes cosas arriba. Tenemos parachoques delanteros. Eso. Fierro ahí. En la parrilla. Y ese que incluye el... El winche visible. Y ese es el básico. Vamos a colocarle... El del winche visible. Porque el otro... Me tapa un poco la máscara del vehículo. Así que no me gusta mucho. Aquí están las cosas exteri... Para el pick up. Ahí como pueden ver... Se agregan los... Depósitos de combustible. Piezas de repuesto. Tiene un botiquín. Vamos a ver si le podemos colocar todo. Ahí tiene esas... Esa herramienta para... Cuando el vehículo queda... Enterrado por ahí en el barro. Vamos a colocarla. Ahí. Una rueda de repuesto. Pero se saca la... Lo que es el combustible... Y las piezas de repuesto. Así que no se las vamos a colocar. Ahí se agrega una nueva caja. En la parte posterior. Que trae más... Trae mil piezas de reparación extra. Ahí tenemos una parrilla. Con las dos ruedas de repuesto. La llanta tiene... Bueno, son las básicas. Así que no tiene otra opción. Colores. Tiene... Bastante. Y... Y son bonitos. Brillan. Tiene algún otro opaco ahí. Eso es negro, mate. Blanco, mate. Ese verde está bastante bonito también. Es mate. Vamos a dejarla en color... Blanco. Porque... Es que se ve más bonito. Brillante. Y... El interior... Lo adorno de capó... Pegatina, accesorio y cabezones... Que son cosas más para camiones... Que para estos vehículos. Vamos... A sacarla de aquí. Mira ahí puede ver el... Ese mod que... Trae el... El cohete. Es el mismo... Tren que se traslada... En Amur. En Cosmodromo. Pero... Tiene ruedas. No sirve mucho... Más que nada sería como para tenerlo ahí de bonito. Vamos entonces a echarle un vistazo estéticamente al... Can. Bastante bonito... Los detalles de los faros. Tiene esa aureolea... Aureolea... De LED. La llanta... La llanta bastante parecida al vehículo original. Y tiene bastante detalle en lo que es el exterior. Está bien terminado el mod. El interior... Sí, tiene... Algo... Algo quiere, pero... Le faltan los marcadores que se vean... La radio... Pero... Tampoco está tan mal. Los espejos están funcionales. Los tres. Cocina. Las luces miren como alumbran. Están bastante bonitas. LED. Y vamos a ver ahora... Lo que es importante. Cómo se comporta en el barro. Esta camioneta ya la habíamos visto en otro mod. Pero para mi gusto era... Muy exagerada. Esta se ve... Un poquito más normal con... Los motores que tiene. Y todas esas cosas extras que se le pueden instalar. Se comporta bastante más... Normal que lo que era el otro mod. Que no recuerdo en realidad cómo se llama. El sonido no me termina de convencer. Pero... Tiene más sonido de un vehículo más antiguo. Pero como pueden ver... Tiene bastante detalle. Tiene más sonido de un vehículo más antiguo. A ver cómo se comporta... En el agua aquí. Pasa a sobrar. Como vieron... El bloqueo... O sea, la atracción total se activa. Y el bloqueo está siempre activo. Vamos a ver aquí en el barro. Pasa bien en ese. Vamos a ver en este que es profundo. No, aquí ya se nos quedó. Este es un cabestrante bastante extenso y potente. Como vieron también... Es el único que tiene... Es la única opción, así que... No hay otro cabestrante para elegir. Al agua no la vamos a meter... Porque esa agua es profunda, así que no. Es obvio que nos vamos a ahogar ahí. Ahí le ponemos la marcha lenta... Y sale fácilmente. La verdad es que... Por lo que recuerdo... Y comparándola con la otra... Que hay muy parecida a esta... Esta... Le gana. Le gana en prestaciones... Es muy normal. Y... No tan extrema por el exterior. Bastante bonitas las luces. Me gustaron. Y los detalles están preciosos. Vamos a poner la de noche a ver... Que tal alumbran... Esas luces LED. Vamos a ver por aquí que queda un poquito más oscuro. La alumbran bastante bien. No vamos a tener problemas de iluminación en el camino. También las luces traseras LED también. El interior. Excesivamente alumbran la... Los detalles en color ámbar. Pero el exterior está bonito. Desde fuera se ve bonito el interior ahí con esas luces ámbar. Así que... Lo invito... A probarlo. A mí personalmente me gustó bastante porque... Tiene harto detalle. Así que échenle un vistazo y ahí... Déjenme en los comentarios qué les pareció. A mí, les repito... Me gustó demasiado. Así que tal vez... Tal vez la utilice... En mi serie Wisconsin ahí como estamos utilizando mods. Que es lo nuevo en esta serie de Wisconsin. Que voy a utilizar algunos mods... Que nos pueden servir. Y... Nada más. Pues amigos, muchas gracias por ver el video. Espero les guste. Y... Nos vemos en el próximo capítulo de Wisconsin. Un abrazo. Chau chau. Chau.